Yo salía del ventralón, me iba al patio, y lo primero que hacía era trepar un arbolito. Por eso me decían modo, pero otro es por monkey nomás, y ahí. Son detalles de la historia que uno tiene y que debe sacarle para bien de los muchachos que están aprendiendo o de los que hayan estudiado. Y eso aprovechaba yo, dentro de las bromas y todas esas cosas, dejar un mensaje. Gracias por ver el video.